Últimamente se ha estado rumorando mucho entre la comunidad de Wildrim sobre el avistamiento de jugadores tramposos en varias partidas. Conocen nuestro lugar, saben por donde estamos, saben donde ponemos guard y muchas cosas más. Tema del cual yo personalmente no quería hacer ningún video, pues desde que empecé a jugar Wildrim nunca me he topado con ninguno de estos jugadores, que yo sepa, a pesar de que tengo claro de que existen, pero pues nunca he logrado tener pruebas verídicas de su presencia en el juego, pero un día uno de mis superagentes me mandó este mensaje. Mira este directo, estaba usando HacksLoco, abríe link y me dirigió a la aplicación de TikTok, donde este usuario, huilun44, estaba en directo jugando una partida de Wildrim, y desde el primer vistazo dije, aquí algo anda mal. Primero, vemos que los campeones se ven como... Gracias. Gracias.